Hola que tal están todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en la fecha 4 del sudamericano sub 17 de futsal en esta fecha no ha jugado Bolivia, pero bueno ya saben que Bolivia está totalmente eliminada bueno en el grupo A, Venezuela derrotó por 3 goles a 1 a Paraguay Venezuela una de las favoritas del torneo y Colombia derrotó 2 a 1 a Chile con estos resultados se ha quedado la tabla de posiciones Venezuela tiene 9 puntos, Colombia tiene 6 puntos, Paraguay tiene 4 puntos, Chile tiene 3 puntos, Bolivia un solo punto recuerden que solamente el primero y el segundo clasifican a las en finales entonces Venezuela prácticamente ya estaría clasificado 4 más 3, falta un solo partido para Paraguay, 7 entonces Venezuela ya está clasificado a lo que son las en finales habría que ver entre Colombia y Paraguay cuál de los dos clasifica a las en finales por otra parte Chile ya también ha quedado eliminado y ha cumplido sus 4 partidos siguiente fecha jueves 22 de junio Venezuela vs Bolivia Venezuela vs Bolivia el primero contra el último partido simplemente por cumplir para Bolivia y Venezuela empatando se asegura el primer lugar del grupo en el otro partido del grupo, Paraguay vs Colombia que bien, el ganador clasificase en finales, el perdedor es eliminado y va a tener que jugar por el quinto lugar aunque el empate le favorece a Colombia Colombia empata con Paraguay si iría con 7, 7 contra 4 pues Colombia estaría clasificando así es que en este grupo Venezuela clasificado Colombia tiene que empatar o ganar el día de mañana Paraguay simplemente le falta ganar en el grupo B Brasil que anda una máquina tremendo lo de Brasil 7 a 1 ante Uruguay es que Uruguay no tiene buen equipo y Argentina que también anda hecha una máquina 6 dire 3 a 1 ante Ecuador como quedan las posiciones en este grupo Brasil con 9 puntos clasificado Argentina con 9 puntos clasificado también Uruguay con 3 puntos Ecuador con 3 puntos eliminados Perú con 0 puntos ya se ha definido todo en este grupo simplemente falta definir cuál de los dos Brasil o Argentina van a ser primeros del grupo siguiente fecha justamente Uruguay vs Perú Uruguay vs Perú simplemente por el honor para los peruanos para Uruguay también y Brasil vs Argentina así es que mañana jueves 22 por la tarde vayan preparando va a ser un lindo ver este partido Brasil vs Argentina sub 17 para definir el primer lugar fíjense por la diferencia de gol o sea Brasil tiene más 21 tiene 21 goles a favor Argentina tiene 12 goles a favor solamente un gol en contra de cada uno tremendo así es que bueno hasta el día de mañana Argentina y Argentina